Música Quisiéramos llegar y acercar a todos los vecinos una campaña de cómo funciona el saneamiento y cómo podemos mejorar su rendimiento para nuestra sociedad. Una de las iniciativas que yo creo que va a ser una de las más bonitas que traemos va a ser el concurso de dibujos de tapas de alcantarilla, que está realizado por cinco chicas de uno de los institutos aquí del municipio. Hoy hemos iniciado la primera pegada de carteles No lo tires en Granadilla, donde se quiere concienciar a los niños en cuanto a lo que tiran en el saneamiento, concretamente en los baños, en el inodoro. Esto se va a extender a todos los centros educativos, porque hablamos de 14 centros educativos de infantil y primaria y cuatro institutos. Música Música